Siendo las 12 en el reloj, se nota la expectación. Hay que cuidarse del sol. Aún falta mucho para que inicie la emoción. Aquí, en este mágico rincón del mundo, los venerables sabios de la experiencia se congregan, ansiosos por presenciar la danza de moros y cristianos. ¡Qué hermoso espectáculo! Los más jóvenes son los primeros en posicionarse, ocupando los mejores lugares desde los cuales podrán admirar esta danza. En este momento especial, la tradición se encuentra con la admiración y la sabiduría se cruza con la inocencia. Prepárense para ser testigos de un espectáculo que fusiona generaciones y culturas en un abrazo de asombro y respeto. Con reverencia, los danzantes comienzan a llegar uno tras otro, como hojas de un antiguo pergamino que se despliegan con solemnidad. La expectación se mezcla con las exclamaciones de admiración de los espectadores al observar los llamativos atuendos que se ganan en este año. Apóstol, esta danza tiene su fuente de inspiración en la época medieval. Por lo tanto, debemos unirnos y que se ayudaran con heroicos triunfos. Después, bienvenidos al atrio de la iglesia de nuestro querido pueblo, lugar donde está a punto de presenciar la danza de moros y cristianos o negreada de naulínco. Una danza que se realiza con motivo del festejo al santo patrón del pueblo, San Mateo Apóstol. Esta danza tiene su fuente de inspiración en la época medieval. Por lo tanto, debemos de ubicarnos en la historia de España durante la reconquista. Las representaciones moriscas donde los musulmanes tuvieron un dominio de casi ocho siglos en el territorio español y que se libraron con heroicos triunfos. Después, dichas tramas fueron introducidas por los franciscanos en México. Esto hace que deban ser apreciadas bajo la óptica de los conquistados. La danza de moros y cristianos o negreada de naulínco es una coreografía, un baile con evoluciones, saltos y ejecuciones, acompañado con flauta y tambor. La lírica musical del flautista marca los compases de representación de todos los danzantes. Los tonos de la flauta son musicalmente guerreros, festivos y dramáticos. En un simulacro de guerra entre los santiagos, Cainés y Caballito, que culmina entre la lucha y derrota de Pilatos en contra de Santiago Apóstol. Cada personaje que interviene en esta danza interpreta adecuadamente el simbolismo al que aluden y su rol escénico. Los moros están representados en esta danza por dos santiagos, el zavario y Pilatos. Los cristianos están conformados por tres integrantes. El más importante de ellos es el caballito y enseguida dos caínes. El caballito representa a Santiago Apóstol. Además, intervienen otros actores en esta danza, que particularmente distinguen a naulínco de otras danzas de la región. El agregado escénico que cumple una función similar a la de los moros y que son llamados negros. De allí se deriva el término negreada, que también identifica a la danza. Generalmente son disfraces diversos con diferente temática donde predomina la maldad. Máscaras de calavera, diablo o algún personaje específico que representa la parte irreverente y pagana en relación directa con el sentido religioso. La facha de calavera El objetivo de ellos es lograr montar el caballito de Santiago, sin agredir, solo cuando se escuche la música, los santiagos podrán golpear en las espaldas de ellos. La música, los santiagos podrán golpear en las espaldas de Santiago, sin agredir, solo cuando se escuche en Naolinco un lugar ancestral y especial, mover con gracia y alegría en esta danza nos verás, esquivando los golpes de la vida, te aventura tan genial. Un juego antiguo y libre, donde todo es sensacional, moros y cristianos como en un cuento medieval, juegan en esta danza un juego muy real. En esta fiesta, todos son bienvenidos a participar, grandes y pequeños, sin parar de saltar. La música y la risa nos hacen bailar sin cesar, en la danza de Naolinco todos pueden soñar. Así que ven con nosotros, no te quedes atrás, a moverte con gracia en esta danza sin paz. ¡Thank you! ¡Hour! 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 La danza La danza es un gran ritual Santiago, negros y el pueblo sin rival Sin diferencias visibles, todos se dan la mano La danza nos recuerda, en la tierra somos hermano Ricos y pobres, juntos danzan en unión La danza nos enseña, somos parte de un rincón En la danza de la vida, con alegría y pasión Saltamos y giramos en esta gran ocasión Estar en la bola es lo más divertido Como espectador, estar cerca es muy querido La negreada, amigos, somos todos, sin dudar Jugamos en equipo, sin dejar de disfrutar Esquivar los golpes es parte del baile Hace la diferencia, sin que nadie falle La vida, como un juego, con máscaras y espejos Un poema en movimiento, en cada uno de nuestros reflejos Así bailamos juntos, con risas y canciones En la danza de la vida, hallamos nuestras pasiones A veces, la melodía es suave y serena Otras, un torbellino, como un río en la arena En cada giro y salto, vivimos la emoción La danza de la vida, una hermosa canción Cuando en la tristeza caemos al abismo La danza nos levanta, nos llena de entusiasmo En la danza de la vida, encontramos la razón Para seguir adelante, con amor y pasión Cada nota, un regalo del destino En esta danza eterna, encontramos nuestro camino Es impresionante ver la llegada De más y más grupos bien vestidos Este está bien chiquito Al centro, al centro Al centro Para allá, para allá, al centro Al centro Al centro Al centro Al centro Al centro La danza termina cuando capturan al Rey Pilatos Es entonces cuando todo mundo se reúne Para convivir en armonía Al centro 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 No, 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 no.